bienvenidos amigos a nuestro ciclo de comunicación política 2.0 de troca comunicadores y hoy con un amigo de la casa el director de la consultora wii benjamín jevar y vamos a hablar algo esto que acabo de hacer el silencio se puso un poco nervioso el camarógrafo pero tiene que ver con el valor del silencio en el momento de comunicar y que también es comunicación que tal benjamín cómo estás qué tal muy bien muchas gracias por la invitación benja contanos el silencio qué valor tiene hay muchos políticos que utilizan eso de una forma muy bien administrada cristina kirchner por ejemplo no emitir nada respecto a un tema que es eje en la comunicación o que es parte de la agenda cómo se utiliza el silencio sirve o no porque a veces estamos los comunicadores obsesionados en que nuestros candidatos instalen temas así es bueno el silencio también comunica y muchas veces pasa esto en esta época de hiper comunicación de necesidad permanente estar contando algo a través de redes sociales de un comunicado de parte de prensa de una conferencia cuando pasa algo muchas veces la primera reacción es bueno que salimos a decir los equipos se juntan y que decimos y que no decimos y qué palabra usamos y muchas veces el silencio es una herramienta muy poderosa porque tiene distintos efectos un efecto justamente es el de la iniciativa política porque porque el silencio muchas veces genera un suspenso un suspenso que deja a nuestros rivales o los contriscantes o los rectos de los actores políticos a la espera de alguna manera cuando tenemos la iniciativa de manejar los tiempos de que vamos a decir y cuándo vamos a decir y por otro lado también tiene mucha fuerza porque genera también la expectativa de qué es lo que se va a decir y cuándo y cuándo se va a decir y muchas veces también es inclusivo porque porque muchas veces los silencios son poner en boca de nuestros seguidores lo que nosotros queremos decir o hay temas que son muy importantes como en su momento en la argentina cuando discutió la ley de interrupción voluntaria del embarazo era si los líderes políticos se pronunciaron no se pronunciaban y muchas veces ese manejo del silencio significaba de alguna manera un apoyo implícito o no dentro de un tema entonces me parece que tiene una gran importancia dentro de una estrategia cuando vamos a hablar y qué vamos a decir y también de alguna manera revalorizar la palabra en un en una época y en un momento en donde se viven muchas tensiones se viven muchas agresiones el silencio me parece que puede dar un toque distintivo dabas un dato ahí de que a veces el silencio hacen que los demás interpreten o construyan sobre el cual sobre el que decidió tomar el silencio como un valor cuál es su pensamiento digamos los demás hablan por nosotros que hemos tomado el silencio como estrategia eso también creo que suma en esa construcción donde todos hablan por uno cuando uno estuvo en silencio así es y de esa manera también como como se dice muchas veces uno es esclavo de sus palabras entonces y dueño de su silencio y de esa manera el político también en esta sociedad super fragmentada que es tan difícil construir consensos muchas veces utilizar el silencio y no decir algo permite o evita ciertas ciertos conflictos internos como un comunicador una estratega en política en comunicación política entendés que la administración del silencio tiene que va a estar bien más basado en cuestiones estratégicas digamos debe estar pensado el silencio no porque sí y porque decido callar totalmente hay silencios también que son contraproducentes digo frente a una crisis y donde definida como ese momento donde los valores de la sociedad se ven interrumpidos se ven alterados hay una gran expectativa de una palabra entonces cuando no se dice nada eso empieza a generar también un vacío y un daño a la legitimidad y un daño al orden que hay entonces y muchas veces termina apareciendo debilidad yo no sabe qué decir es también puede ser digamos un efecto contrario bien entonces como siempre lo decimos en comunicación política 2.0 de troca comunicadores deben existir profesionales de la comunicación política ejerciendo esto y administrando en este caso esto el silencio muchas gracias benjamín ante un determinado contexto incluso el silencio todo comunica